Pelear con un banco Hola, mi nombre es Andrea García, abogada de G&G Jurídico Ciencias Y hoy te voy a enseñar a pelear contra un banco No lo tomes así Lo que pasa es que muchas veces nosotros como consumidores financieros Vemos atorpellados nuestros derechos Y tenemos todos los mecanismos para defendernos a cuáles Lo primero que vas a hacer, o el primer tip que te da Es escribir los hechos uno a uno Sobre todo organizador, iniciando con la fecha Y claramente las pretensiones ¿Por qué lo tienes que hacer de esta forma? Porque las pretensiones es lo que tú vas a pedir Y lo que vas a pedir es con fundamento a los hechos Por ejemplo, tú necesitas una reducción de tu cuota ¿Por qué? Porque se disminuyeron tus ingresos significativamente Y no puedes continuar pagando esa misma cuota Entonces, es solicitar que se haga una reducción Entonces, los hechos es que efectivamente se disminuyeron tus ingresos Y la petición sería la disminución de tu cuota O vamos al caso de que te robaron la... No te robaron, te clonaron la tarjeta de crédito Y están realizando compras Tú tienes cinco días para decirle a tu banco Ey, señores Y los cinco días son a veces, ¿no? Ey, señores Estas transacciones que se han realizado Son ilegales y son fraudulentas Porque yo no las hice ¿Sí? Entonces ya saben los hechos Y la pretension es que se reversen esas transacciones ¿Listo? Entonces, debes tenerlo muy claro Porque si no, ya vas a ver Si tú no lo tienes claro Nadie te va a poder brindar solución Yo sé que es una cosa estúpida que les estoy diciendo Pero la mayoría de las demandas O peticiones se rechazan Es por la parte de claridad De los hechos y de las pretensiones Entonces, yo te recomiendo que lo escribas En un papel y lápiz Bueno Vamos entonces ahora sí con los... El primero Lo primero que debes hacer Es hacer y predactar la queja Y antes la vas a poner No vas a ir corriendo A ponerla al banco directamente Usualmente ellos no reciben quejas físicas Y a veces puede tender a perderse O simplemente se va a demorar mucho Y te la contesto ¿Por qué? Porque esas revisiones las hace alguien especializado En casos como el túnel Entonces lo que vas a hacer Es levantar el teléfono O buscar la sede virtual Y verificar cómo se pone una queja O una denuncia O una petición ¿Listo? O si quieres agradecerlo También lo puedes hacer mediante su página Bueno, ellos tienen Todo Ellos tienen un mecanismo de todos Para que tú pongas Ese tipo de peticiones Y lo vas a enviar Lo que hace esto Es que se revise tu caso Y adicionalmente Te respondan en un término No máximo 15 días a queso ¿Listo? Segundo tip Lo segundo que vas a hacer Si no... Si sientas que aún así Atropellaron tus derechos Y que no cumplieron O no te van a llevar Con ninguna de tus pretensiones Es acudir al consumidor financiero El consumidor financiero En la primera etapa Es alguien que va a mediar Entre el banco Y tú ¿Listo? Y lo vas a decir Bueno, señores Por favor, respondenle la petición Bríndenle algo Díganle sí o no Que a la finalidad Es la finalidad de la petición Ayúdenle Si efectivamente No es satisfactorio Entonces lo siguiente Que podemos hacer Es decirle nuevamente A la superfinanciera Ey, ellos no me están ayudando A pesar de que yo demostré Todas las situaciones A pesar de que aquí está Todo demostrado Ellos siguen atropellando Mis derechos Como consumidor financiero Los bancos usualmente Cuando esto ya Empiezan a hacer ¿Por qué? Porque se les podrían aplicar Sanciones como bancos Y llegan a descubrir Que hay algún procedimiento Mal hecho Si en definitiva La superintendencia No está funcionando Pueden seguir insistiéndolas Y que se lleven A la siguiente instancia Ellos pueden realizar Una investigación exhaustiva De lo que está pasando Y si realmente Están incumpliendo Alguna de las normas Y sí Y por último Si tu caso Es por transacciones Orduentas No le temas Ochar la denuncia Es lo primero Que debes hacer Acudir ante la fiscalía Hacer la denuncia Ellos investigarán Si es cierto o no Bueno Fueron transacciones Orduentas Para que se reverse La transacción ¿Listo? Entonces Para que Reyeses todas Esas cosas Y veas que Se puede pelear Contra banco No les tengas miedo No les tengas miedo Para eso está El consumidor financiero Las transacciones